20 mil, 20 mil pesos, 20 mil, ahí voy arrancando, 20 mil pesos el 50% vendo, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil vendo la elección de un solo animal muchachos, 20 mil, 20 mil, 21, 22 y medio, 22, 2 y medio, 23, 3 y medio, vamos, 3 y medio, 24, 24, 4 y medio, 4 y medio, 25, sí, gracias, 5 y medio ahora, 5 y medio, 26, guarda con el trago, 26 y medio, 6 y medio, vamos que le caiga 6 y medio, 27 ahora, 27, 500, 27 y medio, vamos que le caiga, arranqué barato, 7 y medio, 28, 28 ahora, vamos, 28, 8 y medio, 8 y medio, 29, 29, 9 y medio, 30 de derecho, gracias, 30, 500, ponle 500 que te la llevas, en el caso, 500, 500, 500, 531, 1,500 ahora, 1 y medio, 30 y 1,500 te escribo bien, 1 y 532, y 2,500, y 2,500, vamos, 2,500, 2,500 ahora, 2,500, 33, vamos, 33 y medio ahora, y medio, 33, casi más, 33 y medio, y medio, y medio, 34, 4, ay, bueno, lo bueno es que pagaron el viejo, 34, 4 y medio, 4 y medio, 35, 5 y medio, 36, 6 y medio, Movela, que se luzca, 6 y medio, 6 y medio, 36 y medio, 37, 7 y medio, vamos, 38, 40, derecho viejo, 41, 42, un aplauso por favor a la gente de la ganadería, vamos, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 50, 50, derecho viejo, 51, vamos, 51, 52, la corrita está a la puerta, 52, 51, minuna, 52, 53, 54, vamos, 54, 55, si o no, 56, 57, el que arroja pierde, 57, 57, vamos, 57, 58, ahora, 58, 60, 60, derecho, 61, 61, 60, minuna, 61, 60, minuna, 60, mil pesos, 2, y 61, y medio, como no, todo es plata, 61, 61, vamos, 1 y medio, 1 y medio, 62, 2 y medio, vamos, 63, 3 y medio, 65, 5 y medio, 70, derecho viejo, dale, 70, derecho viejo, dale, no, no vamos a andar con la moneda, 70, 70, derecho viejo, 70, claro, escuchame, 70, derecho, me gusta pero me duele, 70, 71, ¿sí o no? 70, miluna, 70, mil pesos, 2 y 70, mil pesos, y 20, y solo más, la cabeza del pedido, 70, mil, 71, ¿sí o no? 71, 72 por la gotita, 72, vamos, 71, una, 71, 72, 71, una, 71, 72, y 71, y 72, ¿sí o no? 71, 72, 2, ¿qué hacemos? 2, 2, 3, y bueno, ¿qué va a ser? para eso nos pagan, 3, vamos, 3, 73, ¿sí o no? 72, una, acá abajo estoy, 72, 2, y 73, 74, 74, 74, 73, una, 73, mil, dos, y 73, mil, y 20, y se van, no, 7, 13, y va, bueno, digo, tengo 30, 33, con 30 y 35 mil pesos para comenzar acá, 100% animal, 36, 37, 38 y 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ya voy, 48, 49, 50, 100% vendemos, 51, 50 mil pesos lo matemos vendiendo, 50 mil pesos, guarda que la vas a soñar, hay cosas malitas para soñar todavía, 50 mil pesos una, 50 mil pesos dos, y vendo el 100% de un imán y el 50 estoy acá abajo, 50 mil, 50 mil pesos última una, 50 mil pesos última dos, y vendo el 100% de una elección en 50 y una mejora, uno que le cabe si o no, 50 mil mil, 50 mil pesos última una, consulta en el rincón, 50 mil pesos una, 50 mil pesos última dos, y 50 mil pesos si la vendo y se va abajo, no, uno te espero, si o no, 50 mil va. Salí 14 y 15, despacito, los escuchitos se queman de abono también, 15, 16, 15 mil pesos a mi derecha voy, 15 mil pesos de abono te voy vendiendo, guarda que la arranqué barata y barata se quedaron, 15 mil, y medio, 16, 6 y medio, 17, 7 y medio, 18, vamos, 8 y medio, 19, 9 y medio, abajo 20 mil con este plazo, 19 mil, 19 mil pesos, 19 mil, 500, 180 días, 500, 500 que te invito bien, 19 mil, 19 mil pesos una, 19 mil pesos dos, y 500 que te gusta, me mirás porque estás ahí, 500, 19 mil una, 19 mil pesos última dos, y 19 mil pesos una, y 500, y 500, si o no, eh, si no me ni fue a mí.